Va a pasar algo ya verás, no tienes por qué disimular Sé muy bien a dónde vas y no me pienso quedar atrás Va a pasar algo ya lo sé, siento la estática en la piel Tus ojos no saben mentir, son como un faro para mí Cierra la puerta y déjame tocar una canción de viejos amores con tus manos Tal vez debíamos aceptar que nos perdimos y ya está, y ya está Y es que estamos como locos intentando apagar toda la luz que nace cuando nos miramos Y que brilla y nos desnuda y nos descubre preguntando ¿Qué sabemos del amor? ¿Qué sabemos del amor? ¿Qué sabemos del amor? ¿Qué sabemos del amor? ¿Por qué brillamos tú y yo? La pregunta es la razón ¿Por qué tuvimos que llegar? ¿Por qué seguimos más allá? Tal vez sería el momento de escapar, pero la vida no te sonríe cada viernes Tal vez debíamos aceptar que nos perdimos y ya está, y ya está Y es que estamos como locos intentando apagar toda la luz que nace cuando nos miramos Y que brilla y nos desnuda y nos descubre preguntando ¿Qué sabemos del amor? ¿Qué sabemos del amor? ¿Qué sabemos del amor? ¿Qué sabemos del amor? Ay, 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 ay ¿Qué sabemos del amor? Del amor ¿Qué sabemos del amor? ¿Qué sabemos del amor? ¿Qué sabemos del amor? ¿Qué sabemos del amor? ¿Qué sabemos del amor?